Desde el punto de vista con el teatro, que lo maneja para llamar la atención, porque es un hombre muy inteligente, muy suspicaz, que sabe aprovechar, ese ha sido su escenario. Leónel Fernández es el fabulista y el mentiroso más grande que tenemos en este país. Y del cuento, llegó a la presidencia y fue presidente por 12 años. De salir, y que no critico nada de eso, y no lo voy a mencionar para que no digan ya, me voy a reservar lo que iba a decir. Pero de ser un total desconocido hasta que vos lo llevas, como candidato a la vicepresidenta, que fracasa, por cierto, hasta que Balaguer le dice, Vengan mis hijos, no se le pueden dejar este legado mío a Peña Gómez, porque es demasiado grande, es un hombre demasiado grande y nobre para este país. Uno de los hombres más preparados. Y se inició una campaña de odio, xenofobia en su contra. Y yo creo que los coprófagos de este país, pues, aprovecharon esa coyuntura a raíz del fraude que le hicieron a él, previo a las elecciones, el triunfo del ascenso del Pérez en el 96, hace un fraude en el 94, Balaguer se de dos años que tiene, cediéndole su alma al diablo y dejando la plaga morada para cerrarle ese paso. Desde esa época, que el Pérez no era nada y que de Balaguer no haberle dado la mano hubiese seguido el mismo periódico que estuviera vendiendo su, el mismo partido que estaba vendiendo su vanguardia, su periódiquito, su lata y rifando su lada. Estuviera rifando hoy a lo mejor su chancleta samurai, su desodorante de deporte y demás. Y hoy son una manada de multimillonarios que generó en este país una nueva clase social, que fue el PLD que la trajo. La clase política se convirtió en una clase social en esta nación dominicana, que ha acumulado más dinero que todas las familias tradicionales que duraron cientos de años establecidas en este país para llegar al lugar que estén. Y entonces, este señor dice, y pinta una imagen como que Luis Abinader mandó a su guardia a todas las maternidades, a los hospitales, a sacar a esa mujer a punto de dar a luz, cosa con la que yo no voy a estar de acuerdo, porque por acto de humanidad, una mujer embarazada a punto de dar a luz, nadie debe tocarla. Por el contrario, sin importar la nacionalidad, debemos apoyarla, ayudarla, porque toda madre en su gestación, en su embarazo, es algo sagrado, porque trae vida al mundo, sin importar la nacionalidad ni el color. Y yo no estaría nunca de acuerdo con que se maltratara a un ser humano así. Pero lo que Luis Abinader ha dicho es que hay que detener la mafia, y que esas mujeres que trajeron y que llegaron al país con cinco meses de embarazo o más, no pueden dar a luz aquí, porque constituye, ya va sobre los 10 mil millones de pesos la carga que llevan esos hospitales. Y en toda la parte sur de nuestra nación, de 10 camas que hay, 7 ocupadas por haitianas y 3 por dominicanas. No es posible, esa carga no la soportan ni los gringos, ni los americanos, ni nadie. Mire, incluso ayer, que cometí un error, un haitiano me envía, a raíz de los comentarios que hice ayer, un mensaje a través de UBASA amenazando. Yo por, yo soy un hombre que no le doy importancia en esa cosa y no le tengo temor a nada de eso, lo que hice fue proceder a bloquearlo y a reportarlo. Pero no debía hacerlo, porque lo que él estaba diciendo en ese mensaje, que yo estoy hablando mal de los haitianos cuando los dominicanos son unos vagos, que no quieren trabajar y es a ellos que los buscan. Escuchen a donde hemos llegado. Y son ustedes que nos buscan para nosotros trabajarles en su tierra, porque ustedes no quieren trabajar. Y usted está hablando muy feo. Y entonces, hay una agresión, fíjense, yo iba a presentar a un haitiano, diciéndole a todos los impropios, el presidente le presenté el locutor desde Haití, estaba en una emisora haitiana, hablando en creol, y cuando le dijeron que iban a pasarlo por las redes sociales para dominicanas, que yo les dije a ustedes que esos haitianos, los que han ido a una universidad son cultos, manejan dos o tres idiomas, además de los dos dialectos, el coro del pato a que ellos hablan. No son un pata rajada, como creemos, ¿no? Entonces, ese deseo de que se genere un conflicto entre nosotros, cosas que nosotros no debemos facilitarles. Por eso el presidente, porque el truco no está, le voy a decir algo, ustedes saben que yo estoy de acuerdo con regularizar este país, el truco no está en sacar los que están, porque es difícil. Vamos a tener el mundo en contra, las Naciones Unidas, vamos a tener los Estados Unidos, Canadá, toda la potencia del mundo en contra, porque ellos quieren, nadie quiere coger un haitiano en su país, quieren que nosotros, los 11 millones, nosotros abramos la frontera, vamos a 7 millones más, 11 millones y 11 que somos nosotros, 22 aquí, a ver si nos comemos uno con otro, eso es lo que quieren. El truco está en que le hagan difícil la entrada de allá para acá, que se construya el muro, que pongan controles, porque esa es una frontera ficticia, los haitianos entran todos los días. Miren, yo estaba viendo el reporte de migración que dice que durante todo el año nosotros sacamos, mandamos para su país 37 mil ilegales, que de esos 37 mil, solamente 3 mil eran mujeres, y de esas 3 mil que eran mujeres, solo 200 que estaban embarazadas. Lo que le está diciendo a ustedes, esa es la cifra que entra aquí a la República Dominicana en uno o dos días. Cuando se abre ese comercio, ustedes vieron la puerta, como yo la presenté, entran ahí más de 10 mil personas, ¿quién controla, quién sale, quién entra y quién vuelve? Nadie, porque abren una reja con un puente que comunique esa parte de Jimena y de Malpaso con nosotros, y un pedernal, nadie controla eso. Entonces, ¿cuál es la función de un país como tiene Estados Unidos, Alemania, como tiene todos los países del mundo? Que usted tenga controles. Los que vienen a trabajar aquí, miren, contratos laborales, temporales, terminó la zafra para su país, que para usted entrar aquí, usted tenga un proceso, en su país no le dan papeles. Si usted no trae papeles de allá, usted no puede venir aquí porque usted es ciudadano haitiano. Entonces, nosotros aquí le damos permiso temporal y ahí están los requisitos, a través de la ley migratoria, cómo darle residencia, cómo darle ciudadanía que cumplan con una serie de condiciones que no sean una carga y qué demás, que se aplique el Código de Trabajo. Como yo le leí a ustedes, que la ley 80 veces es el Código de Trabajo. En sus artículos 127 y 137, del 80% de la mano de obra dominicana y el 20% de la mano de obra extranjera. Eso debe cumplirse al pie de la letra. Pero para eso debe existir una policía migratoria que vaya establecimiento por establecimiento a través de los mismos departamentos de migración para que los ingenieros, propietarios, constructores, dueños de fincas y demás hagan cumplir eso. Porque hemos hecho una costumbre de pagar mano de obra barata y ellos están en este país. Entonces, están en una situación que a mí me da pena también. Yo les voy a poner a ustedes una haitiana que dice, ni estamos tranquilos allá, ni estamos tranquilos aquí. Y con papeles tenemos miedo y sin papeles también. Porque los haitianos de allá matan, comen y no por ese tipo de convivencia que hasta terminaron de matar a un presidente y uno no puede estar allá. Y si uno va a llevar los chelitos, hasta lo secuestran a uno. Entonces, ahora los dominicanos nos están presionando, como quien dice, y tenemos miedo también porque pueden cometerse algunas injusticias. Entonces, nosotros tenemos que establecer controles. Porque los que están aquí son un remedio, no hay manera de sacar de este país 5 millones. Uno tiene que ir con un programa suave para irlo mandando a su país y dejar lo que es tan legal y lo que no son una carga en este país. Y a los que hablamos así nos llaman que tenemos homofobia. Perdón, que somos xenófobos. La xenofobia, el odio racial, nosotros ni le tenemos odio a los otros, a los homosexuales, ni le tenemos odio a aquellos que tienen un color distinto de piel. A nosotros, porque en definitiva, el genoma humano es uno solo. Y los colores de piel tienen que ver con las circunstancias, el lugar donde vivimos, donde nos desarrollamos y una tipificación que viene dada por los distintos lugares donde estamos ubicados. Y eso no tiene ningún tipo de... No hay que tener que ser odio, porque todo el mundo en este país tiene el negro detrás de la oreja. Y entonces, está demostrado también que no existe tal odio entre haitianos y dominicanos. Que el odio le están promoviendo grupos de terroristas que se benefician allá y un grupo de pendejos aquí que quieren llamarse patriotas, que no van a pelear ninguno y que quieren que se arme una vaina porque se alimentan del caos, porque se alimentan... Ahí se alimentarían de las armas ilegales, de la droga y de todo lo que puede entrar por esa frontera. ¿Me entienden? Y ese es el control que debe establecer. Hay que apoyar al presidente en ese tipo de situaciones. Para que República Dominicana tiene, como cualquier país, que poner controles. Ahí están los trucos. Ponérsela difícil. ¿Cómo se la ponen a un dominicano que va a Estados Unidos y a Europa? Para usted ser ciudadano americano tiene que hacer 10 años ya. Un proceso de trámite que le puede llevar 10 años antes de petición. Tiene que coger un examen además de todo lo que ellos le exigen que no sea una carga que esté trabajando que no viva la ayuda social, que no represente un peligro para su país y demás. Y después de eso que usted hable el idioma, que conozca su historia. Más nosotros que tenemos un principio de doble ciudadanía. ¿Qué pasa en Europa? Lo mismo. Las mismas exigencias. Entonces nosotros tenemos que aplicar eso aquí en este país. Nosotros no podemos seguir que este país las hordas sigan invadiéndolo. ¿Me entiendes? Eso hay que resolverlo. Entonces, ni los dominicanos que están en eso ni los haitianos porque entonces los haitianos están viendo el programa también. Cuánto me alegro que esa comunidad esté viendo el programa. Pero ustedes no nos van a amedrentar con esa campaña de odio que hay y que están fajados ahí porque ustedes tienen que darle la gracia a este país y besarnos a nosotros como sus hermanos porque lo hemos acogido donde nadie en el mundo los quiere a ustedes. Ustedes debieran ser más humildes y querer más a los dominicanos que lo hemos acogido aquí y ustedes están viviendo sin problemas. Eso no es verdad lo que dijo ese tipo que banda de dominicanos. No, 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 no. No promuevan ese odio que por ahí no es que va la cosa. Y a Leonel Fernández que se deje de estar haciendo el gracioso pintando un panorama que no es para sacarle provecho porque es un hombre que no suena con la pupu esa que tiene que se fue de ahí. Un PLD que no es oposición porque no tiene líderes. En el PLD no hay líderes. Margarita Sedeño que se benefició que traicionó a Leonel aún siendo su esposo le pegó cuernos con Danilo y cuando creía que él era un candidato potable se montó una jipeta y le dio un beso que Leonel ni siquiera lo quería coger el beso. Inmediatamente vio que no tenía posibilidad de paz se fue y le pegó cuernos y le traicionó con Danilo. Esa es la candidata que tienen. Abel Martínez del Oro que le están pintando como un héroe en Santiago que manejó más de 7 mil millones de pesos en ese congreso y que hizo. Mientras tú todos los líos que se escenificaron ahí. Ustedes no recuerdan el diputado vota y dándole con el mallete porque eso era una camarilla de locos viejos y de ladrones y que manejó a discreción los dineros como le dio la gana aunque está haciendo un gran trabajo en Santiago y es síndico pero aquí porque no se investigan las cosas. ¿Cuáles son? El PRM está sin oposición debiera ponerse a hacer oposición constructiva y no a estar llamando la atención con pluma de burro hablando mucha burrundanga. Buenas noches dígame usted. Buenas noches Pitágora ¿cómo está usted? Estamos bien. Pitágora usted ve el programa José Gutiérrez ¿cuánto ya nos traía una guagua hoy? Eso es todos los días eso es todos los días eso es todos los días ¿Usted cree que eso viene en gracia el país? Eso es una mafia que los trae con mucho cuarto y que por eso es que se ha convertido las drogas por la frontera las almas y los haitianos en el mayor negocio para este país y por eso que hay tantos militares que están ahí aportando la frontera a millonarios pero ¿quiénes son los culpables de eso? Nosotros y quieren estar ahí eso pagan 4 o 5 mil pesos por entrada esos son esos son los pocos porque yo presenté aquí un caso que un niño dijo no yo pague 5 mil pesos yo tengo mis papeles y cuando voy para mi país a llevar lo que produce me piden dinero también y me quitan los papeles y cuando yo vuelvo tengo que dar dinero otra vez para que me den mis propios papeles o sea son unos ladrones mientras eso esté así estamos desacreditados antes los guardias decían ay me mandaron para la frontera me llevó el diablo no hay nada ahora señor que me manden para la frontera para yo venir millonario y esa es una mafia que todo el mundo sabe que existe y una mafia fuerte claro pues pase buena noche muchas gracias a usted entonces quería aclarar eso antes que pasar con el tema de hoy fíjense el presidente de la república ha tenido que enfrentar que dijo hoy que Haití está controlado en un 75% de banda dijo el presidente hoy y eso le ha caído mal a muchos haitianos pero esa es la verdad y eso le ha caído mal y eso le ha caído mal él